Hola amigos, buenos días. Les saluda su servidor Omar Raigosa. Soy maestro de apoyo en la USAID itinerante número 2 de la zona 014 de Valladolid. El día de hoy les vengo a compartir una actividad de matemáticas en la que vamos a recordar los números, así como al antecesor y el sucesor. Para ello necesitamos un pedazo de cartón en la que vamos a trazar fichas como la que tengo aquí. De igual manera necesito tapas para poder escribir los números dependiendo del rango numérico que se vaya a trabajar. En esta ocasión yo elegí del 1 al 20. Bien, una vez que yo tenga listo mi material, dichas fichas las voy a meter en una caja como la que tengo aquí. Y seguidamente le voy a solicitar al niño que saque una ficha para ver cuál es el número que está escrito en ella. Por ejemplo, aquí tenemos el número 13. Le voy a preguntar, ¿cuál es el número que va antes del 13? Por lo que él debe buscar entre las fichas el que tenga escrito el número 12 y colocarlo en el lugar del antecesor. Posteriormente preguntarle cuál es el que va después del 13, por lo que debe elegir el número 14 para colocarlo en el lugar del sucesor. Bien, de esta manera podemos apoyar a nuestros niños en casa. Espero que les haya gustado esta actividad. Muchas gracias. Nos vemos pronto. ¡Gracias!